Como una lluvia Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como unas flores que esconde el lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia 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 Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como unas flores que esconde el lodo Como una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia Sobre tu cara Me fumaba Un tesoro Como la lluvia Como la lluvia Como la lluvia Gracias por ver el video.